Este exquisito aroma que nos invita a saborear la vida es café. Por supuesto de la casita del café. Su calidad, frescura y variedad está preparada en el momento ideal para usted. Disfrute de su café. De la casita del café. En Calzada Cortés y Galeana abrimos desde las 6 de la mañana. Pedidos al teléfono 152-1950. La casita del café. Ensenada TV 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 Con un anuncio, por cierto, antes del tema de la vendimia, de... Ensenada TV Ensenada TV Ensenada TV Ensenada TV Ensenada TV Regresó. O sea, regresaron... Dicen los que sabían... Los técnicos Los técnicos... O sea, se fueron los políticos... Y regresaron... Los que saben... Ensenada TV 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 Pues... Con el regreso del ingeniero noble Y el retorno también de... De Carlos Loyola a la césped Pues esperaba, como tú dices, ese diagnóstico Él, el sábado, acudió a... Como invitado especial de... Del grupo Unidos en Acción Por cierto, un grupo... Este... Como el de Ciudadanos de Ensenada Que el de Ciudadanos de Ensenada está muy identificado con el PRI Bueno, Unidos en Acción Que se creó hace poco También está muy identificado con Acción Nacional Pues ahí, Carlos Loyola Pues reconoce O confirma Que se van a programar los tandeos Y la intención es avisarle a la gente Es que ese fue el problema, Arturo Alvarado No le avisaban A las personas Y imagínate, pues Si tú sabes que durante los dos próximos días no vas a tener agua Te preparas Exacto Y si sabes que vas a tener agua por la tarde Pues también te preparas No hace... Si no te avisan Y estás a ver cuándo Pues esto es lo que generaba Mucha irritación En la población Desde Memes Recuerdo la película de Mad Max Cuando se reestrena Donde al arranque de la película A ver si la tiene... Si Luis Rey encuentra en los archivos Esa parodia Está muy buena del agua Este... Donde... Pues un ser... El problema era el agua también en esa época Y abría el... Abría el chorro un momento nada más Y... Y... Y miles de personas famélicas Con tarros y con vasijas Y nada más les abría un ratito Y hasta ahí ¿Verdad? Entonces sobre ese... Fue tan exitosa esa película Que incluso tuvo muchas nominaciones al Oscar Precisamente esa escena Se parodia con la situación de Ensenada Pero ahora Si avisan Si calendarizan los tandeos Nos está diciendo De que pues la planta de tratamiento Víctor va a estar hasta marzo de 2017 De hecho son los números que da Dice que Mediante una serie de ajustes técnicos Y operativos Se logró ya traer a la ciudad Los 400 litros por segundo Que puede conducir El sistema conocido como Flujo inverso Según una nota del periódico El Vigía El flujo inverso Que estaba operando Con 250 litros por segundo Nos habían dicho Porque al haber un mayor flujo Se estaban generando Por la gran presión Fugas y rompimiento de tuberías Ya está siendo usado A su capacidad total El acueducto Tijuana La misión El flujo inverso Sin embargo El déficit de agua Sigue existiendo Bueno es que Víctor La ciudad La mancha urbana de Ensenada Requiere de 1500 litros por segundo Sí Brutal Con los Pozos De Guadalupe Y de Maneadero Con El flujo inverso Llegamos a 800 Y hay como 40 litros acá Del cañón de Doña Petra Ajá Bueno Entonces Tienes 800 La mitad De lo que necesitas Un poquito más De la mitad O sea si estás lejos La presa ya no nos da No ya no te da Y en su primera etapa La desaladora Te la da 250 Que la idea es llegar A 500 Yo creo que la van a tener Que acelerar Porque Son 800 más 500 Todavía habrá déficit Todavía habrá déficit Y la ciudad Sigue creciendo Y incluso El Precisamente El encargado Despacho Infonavit Se reunió con los Desarrolladores de vivienda Con Este Pues para Para establecer Pues reactivar créditos Que pues hablan De la construcción De la proyección En el corto plazo De 700 casas más Sí pero ahora sí Que hay que Con este escenario Sí Ahí tienen que reunirse Pues tienen que considerar Que el agua Será un faltante En el futuro O si no un faltante Será un recurso Que habrá que Extremar Su cuidado Para que las nuevas viviendas Ya traigan sistemas De reciclamiento De ahorro De etcétera De agua Sí tinacos Y que tengan Baños sanitarios Ahorradores Sí Pequeños Sí Digo ya Depósitos de agua Sí pero Pero vaya Hay una preocupación Que tú has manifestado Mucho Víctor En este espacio Que mientras Hay corredores industriales En Mexical Y en Tijuana No se diga En Tecate Y en Roserito Sí sí Si nada más Vamos a satisfacer La demanda De agua doméstica Para la población Olvídate De las inversiones Las inversiones nuevas No serán aquellas Que demanden agua No es un recurso Que tengamos que Bueno Entonces hay que ser O sea Estás O sea De entrada Estás hablando De que nuestro Nuestra superficie De siembra Por ejemplo En nuestros Valles vinícolas Ya no hay agua En Guadalupe Tampoco Por eso Y bueno ¿Quién nos dijo El fin de semana Que un vitivinicultor Va a traer agua De un pozo A seis kilómetros Sí Con una inversión Millonaria Y es una empresa Importantísima Bueno A eso vamos Se retomará El proyecto De traer Las aguas Tratadas De Tijuana Al Valle de Guadalupe Pues No quedará Otra opción No hay que tenerle Las objeciones De algunos No hay que tenerle miedo Por ejemplo A esta situación Del reuso De aguas tratadas Lo que pasa Es que tenemos Mucha desconfianza Y pensamos De que estas aguas grises No son tan Tan buenas Como en otras partes Por ejemplo En California Hubo empresas Que compraron Las aguas negras Construyeron plantas De tratamiento Privadas En la zona rural Plantas de tratamiento Ahí canalizaron Todas las aguas negras Y les daban tratamiento Y estas empresas Revendían esa agua Con esa agua Se riegan un montón Incluidos viñedos Allá en California Y nadie está poniendo Objeción Que si este vinito Pues le echaron Aguas grises Ni nada Ahora con la crisis Del agua Que hay en California Ya el propio estado Le está diciendo A las empresas Oye Y las empresas Dicen Pues te la vendo ¿Verdad? Te la vendo Porque si Un agua residual Un agua residual En una ciudad Que ya tiene Cultura de reuso Le puede dar Siete vueltas Al mismo litro de agua Siete vueltas Le da Los astronautas Se beben sus orines Cada X tiempo Bueno Digo pero no naturales Pues lo reciclan Exactamente Pues el problema Si, si, si Vives un año En el espacio ¿Verdad? Ni modo que tengas ahí Un tanquecito Pues no lo vas a tener Es eso De que nos ha faltado Tenemos Tres plantas De tratamiento Grandes La del gallo La del naranjo Este ¿Verdad? Y la del sausal Que bueno De alguna manera Están generando Un poquito más De 500 litros Por segundo De aguas residuales Vaya Tendremos que Tendremos que Que también Generar una cultura De ruso Pero si Se rechazó En algún momento El agua Tratada de Tijuana Pues habría que Ver Porque si no El valle de Guadalupe Su superficie De siembra De vid No va Ya llegó Ya no puede Si no hay agua El rendimiento Por hectárea Es menor De vino Si ustedes Comparan Una hectárea Chilena O argentina Contra La del valle De Guadalupe Se dará cuenta Que la producción Es enorme Allá Y aunque digan Que son vinos Aguados Porque tienen Demasiada Por la uva Y aquí también Tenemos Dicen que tenemos Vinos salados ¿Verdad? O sea También por la infiltración Salina De los acuíferos Entonces Este es un problema Víctor Que yo recuerdo Que hace 20 y tantos años Nos decían Que iba a ocurrir Nos lo advirtieron Hace 30 años Era el problema De Baja California ¿Te acuerdas? Yo recuerdo El lema de campaña De Ernesto Rufo Y de Margarita Ortega En 1989 Fue agua Y el lema de campaña De Kiko Vega Y Fernando Castro Treinta En 2013 Fue agua Y el de José Guadalupe Zuna Millán Que prometió Resolver el agua El problema del agua De la basta de agua Para Ensenada Y que bueno Ahí comenzó Esta Peregrinar De la planta De tratamiento De la planta Desaladora Que primero Iba a ser En Salitral El estado Compra los terrenos Se los venden Y después descubren Que era una zona De reserva Protegida Por convenios Internacionales De México Y ya no pudieron Hacer nada Después Licitan Regresamos Ensenada 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 TV En Avesa Centro Ferretero Distribuidor Trufer Te ofrecemos Un amplio Stock Para satisfacer Las necesidades De tu negocio Estamos a tus órdenes En nuestra tienda En Transpeninsular 467 Valle Dorado O llámanos Al teléfono 176 7555 Y con gusto Te atenderemos Avesa Centro Ferretero Aporte Entrevistas Y comentarios Con Carlos Pacheco Lunes a viernes 1.30 De la tarde ¿Y quién tiene Estás preparado? Y te traes De todo pues Sí, está muy interesante Entonces Las ganancias Que arrojan Pues se van Para una institución Físicos Químicos Nanotecnólogos Médicos Doctores médicos Aporte Por Ensenada TV En Llantera Calderón Nos complace Que sean Nuestros propios Clientes Quienes nos Recomiendan Por la duración De las llantas Que ofrecemos Y ahora En Llantera Calderón Adquiera Cuatro buenas Lantas En cualquier medida Y pague Solo tres Además Se las instalamos Llantera Calderón Desde 1988 Atendiéndole Como usted se merece En Reforma 155 Colonia Foviste Teléfono 156 0335 Ensenada Históricamente Se ha distinguido Por su cocina Baja Mesa Restaurante Ratatouille La enriquece Con sus platillos Gourmet Para muestra Le sugerimos Camarones Salmano O pechuga De pollo A la naranja Y queso Panela Tal vez Prefiera Una finísima Ensalada Griega Con el aderezo De su predilección Restaurante Ratatouille Restaurante Unismático Con la atención Personalizada Del chef Martín Mendoza En calle Septimay Mar Sencillo Septimay Mar Teléfono 152 1600 Ratatouille Bocati De Cardinal Ratatouille Concentración De historia Que usted merece Y puede Este exquisito aroma Que nos invita A saborear la vida Es Café Por supuesto De la casita Del café Su calidad Frescura Y variedad Está preparada En el momento Ideal Para usted Disfrute de su café De la casita Del café En Calzada Cortés Y Galeana Abrimos desde las 6 De la mañana Pedidos al teléfono 152 1950 La casita Del café Menudo don José Lo invita a probar De este tradicional Platillo mexicano Menudo rojo Y menudo blanco Hay para todos los gustos También Próximamente Tendremos el delicioso E infaltable Pozole Con todos sus ingredientes Estamos ubicados Estamos ubicados En calle Aliso Número 77 En la colonia Foviste Tercera sección Justo enfrente Del estacionamiento De Mercado Ley Abrimos solo Sábado y domingo Desde las 7 De la mañana Hasta las 3 De la tarde Celular 646-203-5167 Y próximamente contaremos Con servicio A domicilio Menudo don José Los esperamos En Senada TV En Senada TV Ya estamos de regreso Perdón En losferidistas.com Estábamos platicando Haciendo Remembranzas De Veracruz Y de una figura política Como lo fue Don Fernando Gutiérrez Barrios Que en algún momento Pues este Es tema De historiadores Lo sé Pero bueno Tuve Tuve la oportunidad Tuve la oportunidad De cubrir su campaña Política gobernadora En Veracruz Y su primer año De gobernador allá Y luego Cuando fue llamado Por Carlos Salinas Este De Gortari A su administración Decirlo así Que por cierto Lo sustituyó Este Dante del Garro Personajes todavía Muy Muy vigentes No 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 Vaya Hay 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 Historia Y ya Fidel Herrera Ya ya era Ya era figura Yo cuando era niño Jugaba en la categoría infantil Allá en Veracruz Fidel Herrera ya era Todo un personaje político O sea Es eterno Fidel Fidel Herrera es eterno O sea Vi una Anécdota De cómo Fidel En un acto De campaña De Bueno Ahorita me acuerdo Ya está Adelante Díaz Ordaz Sí Me imagina Con López Con Echeverría Sí Fue con Echeverría En un evento En un evento De la campaña de Echeverría Fue en el 71 Por ahí Sí Fidel Herrera Tiene un buen desempeño Como orador En un evento Claro Era un orador Y le gustó a Echeverría El discurso que había dado Fidel Herrera Y lo invita a que se incorpore A la caravana A la gira Y donde había eventos Con jóvenes Fidel Herrera habla Claro Y a partir de ahí Su pertenencia De grupo Dentro del PRI En aquellos años Fue de Luis Echeverría Y todavía Pues a la fecha No ha muerto Con la bastida Con la bastida Cuando fue postulado A la bastida A gobernador Sonó Como uno de los Aspirantes Uno más De los aspirantes A la presidencia Después bueno Ya se le vino Como dicen Pero un político Y con mucha suerte Pero tú platicabas De Gutiérrez Barrios De Cuando Toma posesión Del gabinete De gobierno Sí Hay quienes piensan Que estamos viviendo En este momento Y además de cómo Lo reciben No, no, no Fíjate Por la situación Que vive el país En este momento Yo sé que llevan Un registro Del ejecutómetro De cuántos alcaldes Han asesinado De violencia De protestas Bueno, de todo eso De muertos Diarios En Veracruz Al final del gobierno De Agustina Costa Lagunes Te estoy hablando Ya por 1986 Ya era un Era un infierno Incluso El periodista Luis Velásquez Escribió Colabora en La Jornada Y en algunas otras publicaciones Es un periodista importante Allá de Veracruz Escribió un libro Que se llamó Un infierno Llamado Veracruz Y bueno Relataba Los casicazgos La corrupción Las ligas Del narcotráfico Con las policías Y los alcaldes Y comenzaron Una serie De asesinatos 86 Hace 30 años Y parece que La estás asesinando Por eso Lo que pasa es que Hoy hay más apertura Y medios de comunicación Y redes Y redes sociales Pero no crean Que las barbaridades Son nuevas Para aquellos que Estamos en el peor sexenio Por favor Tranquilitos Es el peor Peña Nieto Es el peor presidente No, no Está mal Está bastante mal Pero Sí, en serio O sea No conocen de la historia Entonces En esos años 80 De veras que Veracruz tiene 205 206 municipios Y era una matanza De alcaldes Pero tremenda Había un porrismo Incontrolable En la universidad Veracruzana Había mucho desorden Inconformidades Y así entregó El gobierno Agustín Acosta Lagunes Y su hermano Era Tenía un hermano Incómodo Cacique Acusado de todo Que incluso Me tocó verlo En la toma De posesión De Fernando Gutiérrez Barrios Como gobernador ¿Quién es Fernando Gutiérrez Barrios Durante muchos años Fue El El policía Político Del país De la Dirección Federal de Seguridad Exactamente El policía Político Del país Lo acompaña De toda una leyenda Negra Pero Pero También es cierto Que le tienen Un gran afecto Cuando estaban En su auge Todos los países De la esfera socialista Le tenían Un especial afecto A Fernando Gutiérrez Barrios Y cuando él Asume la gobernatoria Veracruz En su oficina Tenía Tenía Este Llamaba mucho La atención Porque el cuadro Que tenía A las espaldas En su Era De Fidel Castro ¿Con él o solo? No De Fidel Castro Ok Y tenía Reconocimientos De Yugoslavia De Hungría De Rumania De Cuba De la Unión Soviética Tenía todo ese tipo De reconocimientos En su oficina Fernando Gutiérrez Barrios Él ayudó Él como jefe Como policía político Él detiene En México Cuando se refugian A Fidel Castro Y a Ernesto Che Guevara Pero por alguna razón Pues no los macanearon No los reprimieron Incluso les ayuda A que se regresen En el famoso El granma Este barco De Tuxpan Para que pues Inicien la revolución cubana Así que si van a Cuba Y le preguntan a Fidel ¿Qué opina De Fernando Gutiérrez Barrios? Pues le va a hablar Puras linduras Aquí en México Lo acompaña una leyenda negra De ser un Policía político Un Edgar Hoover Guardada las proporciones Que le sabía De todo a todo De que cuando había Que apretar Aplicar la fuerza Pues la aplicaban Y la inconformidad Desaparecía Y en sus Sus primeras acciones De gobierno Y nunca se me va a olvidar Fue Que En la primera semana Pacifique O sea Se volvió un pacificador O sea Metió paz Pero por Con el uso De la ley Y de la fuerza Y publicaba En todos los periódicos De mayor circulación Allá en el estado de Veracruz Una doble plana Con las fotografías De todos Los Caciques Asesinos Porros Todos así Con su nombre Y apellido Su imagen Y el encabezado Decía Estos son los enemigos De Veracruz Y están en la cárcel Y las cosas Se calmaron En Veracruz En el sexenio En el incipiente sexenio De Gutiérrez Barrios Que posteriormente Fue llamado A trabajar Como secretario De gobernación En el sexenio En el Del presidente Carlos Salinas O sea Todo un personaje Para que se den cuenta De que De ese estilo A mí me tocó Cubrir su campaña Política Que un tipo Que lo veía Si intimidaba Intimidaba La presencia Si Se apoltronaba Cualquiera Hasta el reportero Más agresivo Ante la figura Con su Copetito blanco Este De Gutiérrez Barrios Siempre de traje O de guayabera Y paliacate Esos eran sus Atuendos Y un personaje Que Que te imponía mucho O sea De veras Que Todo el mundo Se le dirigía A él como Don Fernando Y para todo Era Don Fernando Así que Pues ese tipo Ese estilo De gobierno Esa Esa capacidad De tener todos los hilos Creo que La clase política La ha perdido A ver Oriente Y el tipo De inestabilidad social Que vivía Veracruz En ese tiempo Como dices Muy parecido A lo que estás viendo En Oaxaca Chiapas Guerrero Y Michoacán Muy parecido Invasiones de tierras Matanzas Esto Problemas de disputas Era un relajo Pero no era Narco Sí Sí Claro que sí Porque ahí El hermano incómodo Andaba en esas ondas Entonces Si es un Narco Sindical Político Político Ideológico De disputas De tierras Porros Universitarios La verdad Era Y la izquierda Supongo Las universidades Sí No Digo De ahí Estaba rodeado Me tenían rodeado Pero de alguna manera Puso paz Pero tenía mucha apertura Cuando había conflicto Ponía la cara No le rajaba Y recibía tos Nada más que ahí Si nadie se alteraba Nadie pegaba Ahí hay los diálogos Con él A mí me tocó uno Fuerte Y él Escuchando Y pidiendo calma O sea Pero así con un estilo De que pues Más vale que te portes bien Porque Si no Amigo Vamos a tener que aplicar la ley Era Era otra cosa Y sí logró Poner paz En un estado Incluso hubo un desplegado Del episcopado mexicano Y de la Y de la De la diócesis De Veracruz Una plana completa Te estoy hablando De 1986 En donde pedían Que se detuviera La ola de violencia En Veracruz Planas completas De la iglesia católica O sea Lo que pasa es Que esta película Que fue lo que Finalmente hizo Gutiérrez Barrios Sí, sí Ok Entonces Pues el lujero Le voy a atorar Y voy a meter el control Pero van a respaldar Y todo el mundo Feliz ¿No? Sí, sí Fueron dos años Impresionantes Ya después Lo manda a llamar Salinas En el 88 Y asume el cargo Dante Delgado Ranaura Que después Como gobernador Sustituto Al salir Pues me lo meten A la cárcel ¿Te acuerdas? Todos este tipo De historias Así se dieron En una entidad Así que no es nuevo No es nuevo Esta situación Que está viviendo El país Definitivamente Pero hay quienes Quieren señalar Creo que Que de aquí en adelante Si seguimos como vamos Pues el peor Presidente de la República Va a ser el que viene Si sea Hombre o mujer El que sea Va a ser el peor Pero En Si Si comparo O sea Nada más Es mi punto de vista Comparo Mi experiencia periodística De hace 30 años Con la de ahora Vaya Hoy es Es la isla de la fantasía O sea Las posibilidades que hay Sin embargo Hay quienes De manera muy sesgada Muy parcial Muy superficial Sin profundizar Sin datos duros Sin ir a la historia Pues hablan de que esto es lo peor Y no Creo que hay una explicación Para eso Pero si quieres lo platicamos En el siguiente segmento Vamos a una pausa Menudo Don José Lo invita a probar De este tradicional Platillo mexicano Menudo rojo Y menudo blanco Hay para todos los gustos También Próximamente Tendremos el delicioso E infaltable Pozole Con todos sus ingredientes Estamos ubicados En calle Aliso Número 77 En la colonia Foviste Tercera sección Justo enfrente Del estacionamiento De Mercado Ley Abrimos solo Sábado y domingo Desde las 7 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Celular 646-203-5167 Y próximamente Contaremos con Servicio a domicilio Menudo Don José Los esperamos En Avesa Centro Ferretero Distribuidor Trufer Te ofrecemos Un amplio stock Para satisfacer Las necesidades De tu negocio Estamos a tus órdenes En nuestra tienda En Transpeninsular 467 Valle Dorado O llámanos Al teléfono 176-7555 Y con gusto Te atenderemos Avesa Centro Ferretero Avesa Centro Ferretero Aporte Por Ensenada Ensenada TV Ensenada Históricamente Se ha distinguido Por su cocina Baja Med Restaurante Ratatouille La enriquece Con sus platillos gourmet Para muestra Le sugerimos Camarones Salmano O pechuga De pollo A la naranja Y queso Panela Tal vez prefiera Una finísima Ensalada griega Con el aderezo De su predilección Restaurante Ratatouille Restaurante Con la atención Personalizada Del chef Martín Mendoza En calle Septimay Mar Sencillo Septimay Mar Teléfono 152-1600 Ratatouille Bocati De Cardinal Ratatouille Concentración De historia Que usted merece Y puede Este exquisito Aroma Que nos invita A saborear La vida Es Café Por supuesto De la casita Del café Su calidad Frescura Y variedad Está preparada En el momento Ideal Para usted Disfrute De su café De la casita Del café En Calzada Cortés Y Galeana Abrimos Desde las 6 De la mañana Pedidos Al teléfono 152-1950 La casita Del café En Llantera Calderón Nos complace Que sean Que sean Nuestros propios Clientes Quienes Nos recomiendan Por la duración De las llantas Que ofrecemos Y ahora En Llantera Calderón Adquiera Cuatro Buenas llantas En cualquier medida Y pague Solo tres Además Se las instalamos Llantera Calderón Desde 1988 Atendiéndole Como usted se merece En Reforma 155 Colonia Foviste Teléfono 156-0335 En Senada TV En Senada TV Estamos de regreso En los Periodistas Punto Con Víctor Bueno En estos escenarios Donde hoy Este Pues ya va cediendo El gobierno Va doblando Con este problema Magisterial Pues esta Esta Se magnifica Y Se Y se Y se Y se Y se Presenta Como caótica La ciudad La situación Del país Pero déjame En esta Muy buena reseña Que has hecho Como se parece El México Actual En algo Por eso te preguntaba Que tipo de Inestabilidad Era la que en su momento Presentaba Veracruz Muy parecido Se parece Si efectivamente Los movimientos De la gente La Crímenes Los de los que Se llama Violencia Institucionalizada Casi Muerte de alcaldes De periodistas Habían asesinado En el sur de Veracruz A 13 policías Los narcotraficantes Y en este momento Tal cual sucedía En aquellos tiempos Cuando decías La iglesia católica Publica Desplegados Demandando La intervención Del estado Para recuperar La paz de Veracruz Es muy similar Porque están Los consejos Coordinadores Bueno El consejo Coordinador Empresarial Del país Publica hoy Una carta Pidiéndole al presidente Que ya ponga Restablezca la paz Para poner orden Los bloqueos Y las marchas Que se realicen En la capital A propósito De la protesta De la coordinadora Nacional Trabajadoras de la educación De la CENTE Y no Muchos días antes También Gustavo de Hoyos De Coparmex Presidente nacional De Coparmex Igualmente pidió Al gobierno federal Su intervención En ese conflicto Para recuperar La paz Esa es la demanda Incluso Gustavo de Hoyos Recién interpuso Un amparo Para que la corte La suprema corte De justicia De la nación Haga que el gobierno De la república Recupere La ciudad de México Que es lo que tiene Bueno Y algunas ciudades Del sureste Del país Que tienen bloqueados Accesos Como en Oaxaca Como se parece Y yo decía Pero no veo Un Gutiérrez Barrios Probable En En gobernación Sino Alguien Como el secretario De gobernación Miguel Ángel Osorio Chong Que tiene Una mano suave Osorio Chong Ha sido mano suave No ha sido Ah no No ha sido rudo Pues no Y a quien si vería O sea Que se me figuraba Que podría ser Un poco La figura De Gutiérrez Barrios Sería Beltrones Claro Fabio Beltrones Era lo que todo mundo decía Que fue tal vez De los errores De Peña Nieto El no haber echado mano En gobernación De Beltrones Pero que lo hubiera Lo hubiera resuelto Y el problema Era Wes Que está como En su segundo bienio Como hoy decía Un columnista Que Peña tiene la oportunidad De echar a andar En el bienio De la salida Medidas tan Extraordinarias Como fue en su bienio De entrada Con aquello de las reformas Pero bueno Como está en su bienio De salida Sus últimos dos años Pues está en el proceso Sucesorio Y eso se opuso El caso De Peña Nieto Pues habrá quien Mediáticamente Lo va a recordar Por el tema De la Casa Blanca Por el libro Por el conflicto Ayotzinapa De Aristegui Etcétera Por el Le endosaron Lo de Ayotzinapa Increíblemente Un error Del área de comunicación De la presidencia De la república Que le endosaran Cuando eso ocurrió En una ciudad En un estado Gobernado Por el PRD Hace buen rato Y a causa A causa del alcalde De la esposa Y ese 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 tema Se lo endosan a él O sea Lo culpan O sea Impresionante Y no se lo sabe quitar No De ninguna manera Ahí le faltó Tal vez El jefe de prensa De Lionel Messi Lionel Messi Falla el penal En la final Contra Chile Y entonces dice Se me viene el mundo encima El mejor jugador del mundo Falla y pierde su selección Y vuelven a perder Tres finales consecutivas Con él Y dice Me voy a dar selección Ya no puedo tolerar más Y el tema De que perdió a Argentina Del fracaso de nada Se disipa Y todo No, no te vayas Eres el mejor ¿Cómo nos vas a dejar solos? O sea Vuelca el tema ahí O sea Fue hábil Y eso Se lo dijo Su jefe de prensa O sea Se lo dijo O sea ¿Sabes qué? Y esto Y así apagas Todas las críticas En tu contra Y entonces Vas a ver Que todo el mundo se quiere Y volteó la tortilla La volteó Pero en Saliendo del vestidor Impresionante Digo Me voy Y todo el mundo se olvidó Que Chile ganó ¿Quién sabe? No Eso ya no le preocupó a nadie O sea Que perdimos tampoco No Es que se nos va En el caso de Peña Nieto Le ha faltado eso Lo de Achinapa Y luego lo de la Casa Blanca Sin embargo ¿Cómo es posible Que un presidente Que se supone Que es tonto Que no lee Que no nada O sea Haya logrado De entrada Un pacto Que sacó adelante Las reformas estructurales Que se estuvieron Avaladas 12 años Por todas las fuerzas políticas ¿Verdad? Que era la búsqueda De 12 años De más de una década Exactamente Entonces eso No era sencillo Claro Con estas reformas Te echas muchos enemigos Enemigos En sindicatos Los charros Enemigos En empresarios Importantes ¿Verdad? De esos que filtran Información Y que después dicen Que son espectaculares Reportajes Pamplinas Digo Que nos manejamos En este medio Sabemos que Que casualidad Que redescubren La Casa Blanca Dos años y medio Después ¿Verdad? Pero bueno Cosas de ese tipo Y pues les faltó Oficio Les faltó Oficio Creo que Que alguien Con la capacidad De Gutiérrez Barrios Alguien así Con la trayectoria De un Jesús Reyes Heroles Este Si Si ha carecido Y el único Que les quedaba Con esta Presencia De hecho discípulo De él Exacto Era Beltrones Lo mandan como dirigente Del PRI Y creo que Enfrenta una situación Muy complicada Y ahora pues Vamos a ver Lo que pasa Pero si tenemos Este Ya no tenemos Un presidente Super poderoso Está fragmentado El poder Y cada alcalde Cada gobernador Este Tiene Tiene su responsabilidad En todo esto Que está ocurriendo Pero fíjate El periódico El Vigía La El fin de semana Pasado Publicó en su columna En su muy leída Columna La Bufadora Una estadística Respecto de la realidad Y la corrupción La percepción Exacto Perdón De realidad Y percepción Sobre corrupción Y déjamelo Saco a colación Porque mucho Tiene que ver Las cosas Que hay Y las cosas Que creemos Que hay Déjamelo Leo rápidamente Dice El texto Las 10 entidades Más corruptas De acuerdo Con el INEGI En 2013 Hace 3 años Fueron En ese orden San Luis Potosí Distrito Federal Estado de México Chihuahua Quintana Roo Tabasco Jalisco Tlaxcana Michoacán Y Oaxaca De 2013 No está En 2013 No está Veracruz No está Veracruz Así está Quintana Roo Y está Chihuahua Ok Pero no está Veracruz En 2014 La tasa de incidencia De corrupción Por cada 100 mil Habitantes A nivel nacional Fue de 24 mil 724 Varios estados Sin embargo La superan El rey En corrupción Esto es 2014 Fue Chihuahua Con 44 mil 44 mil 6 Incidentes De corrupción Exactamente El segundo Morelos Con 41 mil Pero por cada 100 mil Habitantes Morelos Con 41 mil 501 Le sigue En tercer lugar Puebla Con 39 mil 890 Y luego En el cuarto lugar Quintana Roo Con 37 mil 310 En quinto Baja California Con 36 mil 112 En sexto Jalisco Con 32 mil 437 San Luis Portugía El séptimo sitio Con 31 mil 900 Guerrero En octavo Con 31 mil 300 Distrito Federal Con 30 mil El noveno Y el décimo De Guanajuato Con 28 mil No está Veracruz 2014 Para 2015 Inegi Identificó mayores niveles De participación ciudadana Respecto a que la corrupción Es muy frecuente O frecuente En sus ciudades Adicionalmente Hay cinco entidades Con un indicador Superior al 90% Mira Aquí déjatele a esto En este capítulo Es de destacarse Que las entidades En que en mayor medida Creció la percepción Respecto de una alta frecuencia De la corrupción En sus gobiernos Son Chiapas Con un crecimiento De nueve puntos Entre 2003 Y 2015 Querétaro Con un crecimiento Con un crecimiento De 8.2 San Luis Potosí Con 7.8 Baja California Con 6 Y Colima Con un crecimiento De 5.3 Por eso yo decía No estaba Veracruz Porque la columna Lo señala La pregunta es ¿Y Veracruz? Así es Veracruz en 2015 Fue el segundo Mejor estado De los 32 ¿Cómo te explicas Entonces ¿Cómo te explicas Entonces Que estando En segundo lugar Entre los estados Menos corruptos Hoy se diga Antes Durante Y después Del proceso electoral En Veracruz Por ser el granero De votos del país Con 5 millones De sufragios ¿Cómo es posible Que se hable De que ese estado Está en la debacle Que es hiper corrupto Y de que ¿Cuándo Un indicador Te dice otra cosa? Porque el vocero De Messi Lo tiene El PRD Exactamente 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 Cambian el tema Y hacen Que Veracruz Se hable de corrupción Y te vuelven Y te vuelven Impresentable Te vuelven Impresentable Y dice Uy Ese estado Se está cayendo En ese estado Todos son Alibaba y los 40 ladrones ¿No? Ese estado No puede salir adelante No, no Espérate Exactamente Cuando El fragor De las campañas Políticas Con la utilización De medios De comunicación Eficazmente Hacen que la gente Tenga una percepción Completamente Distinta De lo que ocurre En la realidad Si y además Aprovechando el viaje Les recomiendo Las columnas Se pueden Meter a su página De Carlos Ramírez Escribió un magnífico Artículo Acerca De como ahora Este Ya llegamos al grado Aprovechando esta apertura Y todo De que Medios tan Prestigiados En el pasado Ahora se dedican A reivindicar La imagen De los narcotraficantes Y a salir En portada Con ellos O sea No es posible Que la misma revista Que hace 20 años O más de 25 años Documentaba Lo que era Rafael Caro Quintero Ahora Ahora en portada De la revista Proceso Esa misma revista Con otros directivos Otros reporteros Le laven la cara Y el señor Diga Pues no Yo siempre soy inocente Yo no Ya no tengo nada que ver No estoy en contra del chap O sea Y lo socializan Lo presentan Y además Para esa entrevista De sección De la revista Hola O sea No le O sea Le sacan A preguntas Vas al infierno Y a entrevistar al diablo Pues ya le preguntas Que valgan la pena ¿Verdad? No le pongas ¿Por qué te caíste? Sí, sí Te tumbaron Oiga ¿Qué opina del calor Aquí en el infierno? No O sea Por favor O sea Muy suaves Muy light Muy para que ellos Queden bien Entonces Qué triste Que estemos llegando A eso Por ganar audiencia Pero Uno que tiene memoria A ver Pero Espera a ti Antes de esa Sí Fue la entrevista De Scherer De Scherer Pues Con Con el Esmayo Ajá Otro capo Sí Y en portada Y abrazados Cuando esa gente Ha matado a colegas A periodistas O sea No, no es posible esto Pero bueno El protagonismo El protagonismo Los egos Y las ganas De comercializar Esto provocan Y hay medios Que traicionan su historia Nos vamos a una pausa Y regresamos Cierto Ensenada TV Ensenada TV Menudo Don José Lo invita a probar De este tradicional Platillo mexicano Menudo rojo Y menudo blanco Hay para todos los gustos También Próximamente Tendremos el delicioso E infaltable Pozole Con todos sus ingredientes Estamos ubicados En calle Aliso Número 77 En la colonia Foviste Tercera sección Justo en frente Del estacionamiento De Mercado Ley Abrimos solo Sábado y domingo Desde las 7 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Celular 646-203-5167 Y próximamente Contaremos con servicio A domicilio Menudo Don José Los esperamos En Avesa Centro Ferretero Distribuidor Trufer Te ofrecemos Un amplio stock Para satisfacer Las necesidades De tu negocio Estamos a tus órdenes En nuestra tienda En Transpeninsular 467 Valle Dorado O llámanos Al teléfono 176-7555 Y con gusto Te atenderemos Avesa Centro Ferretero Trayecto informativo De Ensenada TV Conducido por Carlos Pacheco De lunes a viernes A las 9 de la mañana Trayecto informativo De Ensenada TV Ensenada Históricamente Se ha distinguido Por su cocina Baja Mesa Restaurante Ratatouille La enriquece Con sus platillos Gourmet Para muestra Le sugerimos Camarones al mango O pechuga de pollo A la naranja Y queso panela Tal vez prefiera Una finísima Ensalada griega Con el aderezo De su predilección Restaurante Ratatouille Restaurante Con la atención Personalizada Del chef Martín Mendoza En calle Septimay Mar Sencillo Septimay Mar Teléfono 152-1600 Ratatouille Bocati de Cardinal Ratatouille Concentración De historia Que usted merece Y puede Este exquisito aroma Que nos invita A saborear la vida Es Café Por supuesto De la casita Del café Su calidad Frescura Y variedad Está preparada En el momento Ideal Para usted Disfrute De su café De la casita Del café En Calzada Cortés Y Galeana Abrimos desde las 6 de la mañana Pedidos al teléfono 152-1950 La casita Del café Estamos en el último segmento De los periodistas Punto com En este 1 de agosto De 2016 El octavo mes Calor Así es que Si usted va a visitar Ensenada Con motivo De estas fiestas Primero decirle Que pues Hay Hay una gran cantidad De eventos Relacionados Con las fiestas De la vendimia La mayor parte Se concentra En San Antonio De las minas En Francisco Y en el porvenir También hay También hay eventos De la cofradía Y de Mexicali Perponderantemente El entonces Que toda Que toda esta ampliación Y que todo Se empezó Se empezaron De la cofradía De la cofradía Alternativas No pongo Yo nada más Veo cierta inconsistencia Ok Hubo una propuesta Para Mexicali Para que Si Mexicali Modificaba Sus sistemas De riego Los excedentes De agua Que enviara A la costa Se podrían pagar A los agricultores De Mexicali Si Pero no Pero no los modifica Mientras allá Por rodamientos El agua Se filtra Y se evapora Con el sistema Más antiguo Y más Derrochador Que hay Para el uso De agua En riego Agrícola Aquí El Como en la película De la que hablas Aquí ponemos Nuestro jarrito Pues Si desde luego Y no tenemos agua Y bien dices Y el Valle de Guadalupe Está No amenazado Pero está Está condicionado A seguir como está No No puede Ya no resiste Si Ya no resiste Ni más superficie De siembra De uva Ni más Este Usuarios Exactamente De valle Aunque sean Para De corte turístico Dicen No 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 va a ser No Necesitan agua Necesitan drenaje Necesitan canalizar Todo eso Y agua Por ejemplo Para los baños Para todo el uso De Que se da En el baño Te digo Esa es la joya De la corona Que está en riesgo Además de que Vas a tener En mediano plazo Ya enfrentar Otras rutas Del vino Porque hay Mayores superficies De cultivo De vid En otras entidades Nada más Para producir Pasa O brandy Otros tipos De bebidas Pero También ya Están más cerca La ruta Del vino Querétaro Bueno También ya está Promocionándose Mucho En fin Y la de la grulla También Sí Bueno Nuevo Sí Desde luego Que la antigua ruta Del vino Pero aquí se requiere Víctor Pues que el proyecto Del libramiento Continúe Porque Vaya Tenemos ahí Una obra Que todavía En su primera etapa No concluye Parece que Me decías Antes de empezar El programa Que le van a inyectar Sí hubo un anuncio De 82 millones Para El delegado Del centro SST No De 82 millones Pero pues Eso es para concluir Lo que actualmente Lo que actualmente Está así Para empatarlo Con la ruiz Y rumbo a ojos negros A la salida Ojos negros Pero espérate Que falta Conectar A maneadero Entonces faltan Muchos kilómetros El diputado federal Wenceslao Martínez Santos Que por cierto Hoy cumple años Seguramente estará Celebrando en su vinícola ¿Verdad? Ah, si vinícola Sí, sí, sí Claro Ah, no Sí, sí, sí No, no Pues ahora está Digo Todos tienen No, pero ya la tenía Antes de ser No, no Está bien Diputado No, no Hay que hacer esa precisión La tenía antes De ser diputado La tenía antes Porque hay otros Que se vuelven Ah, sí Después de su paso Por el poder ¿No? Wenceslao ya la tenía Él dijo que faltan Tres mil millones Para concluir el libramiento Cuando es un presupuesto Que ni siquiera se le da A la entidad Para toda la infraestructura Carretera O sea ¿Cuándo lo van a terminar? Pues quién sabe Mientras tanto Pues nuestra ciudad Padece Sigue padeciendo La circulación De la carga pesada Pero Insisto No Ya hay preocupación Del sector empresarial Porque si Ni siquiera nos alcanza El agua Pues cómo O sea A ver Dime Entonces Tendríamos que estar trabajando Para atraer inversión Que no requiera agua Y yo La verdad No veo un esfuerzo De ese tipo Por otro lado Hay demandas De que el próximo Cabildo Ahora sí Se ponga las pilas Regule todo Lo que sea En estos valles Vinícolas Lo ponga orden Y también Pues la reforma Hagan algo Para la mejora Regulatoria En los trámites Pero si no tienes Este Y ahora tenemos La reserva territorial Más cara del estado ¿No? Tenemos zonas Hacia La piedra Pedro Loyola Punta Banda Partido en Tocapulco Que de verdad Son terrenos De vocación turística Y pues son puros yonques ¿Sí o no? Sí, claro O sea Chatarrero pues ¿Cómo es posible? Entonces ahí Pero eso es prácticamente Están ocupados O sea Están ocupando el terreno No El negocio No es el yonque Es estar en el terreno Es tener la mano Sobre el terreno Exactamente Pero con esa especulación Una fortuna Y dan 300 400 dólares El metro cuadrado Sí, es como Está pasando Ahora que se habla mucho De que La constitución Y que hay que hacer una nueva Y que hay que recordar A los constituyentes De Querétaro Pues el famoso teatro De la república Donde se cocinó La constitución De 1917 Vi un reportaje Que tiene dueño Pues Tiene dueños Y que desde aquel entonces Le pagaron una renta De 60 mil pesos Y se fue pagando A los familiares Desde entonces Seguramente ahora Es la tercera generación Ya de dueños ¿Verdad? De la misma familia Y dijeron No sabes qué Pues este Si quieren seguir Teniendo ahí Su teatrito Pues Son 100 millones De pesos Si no pues Y andan en eso En rescatar Pues un Imagínate ¿No? Es un ícono histórico Pero pues tiene dueño ¿No? Y en el caso de Ensenada Pues la reserva territorial Tiene dueño El ayuntamiento Lo que ha hecho es Rematarla Para pagar deudas ¿Verdad? No ha sido atractivo Para muchos inversionistas Precisamente Por la porción del agua Entonces Tenemos décadas Con este problema Y pues vamos a ver Cómo se dan los hechos ¿No? Pues sí Y Lo que hay que hacer Es esperar A ver si se alinean En el discurso De las prioridades Quico Vega Marco Novello El nuevo congreso Y que sea Efectivamente Lo platicaba ayer Con alguien Que le está Alentando En la instalación De empresas Del sector industrial Hablando En Ensenada Y decía que Efectivamente No hay un horizonte Claro Y lejos de que pareciera Una queja Es simplemente Poner en claro Que el turismo No ha sido Nuestra forma De crecimiento Si ha habido Si ha habido Una especie De sostenimiento ¿Qué tenemos? ¿Cómo se ha Quintuplicado Sextuplicado ¿Cuántas veces Se multiplicó El número De visitantes Que llegan Por cruceros? N veces N veces Pero la ciudad No tiene el impacto Que debiéramos Suponer Con la actividad Turística Es un área Muy estrecha De la ciudad Y no se ve En el otro lado No es el turismo En Valle de Guadalupe Pues hay No sé si la mitad De esos capitales Sea locales Pero Son de Tijuana Parece que no Son de Tijuana Pues si Es muy atractivo Nuestra ciudad Nuestro municipio Si correcto Hay que ayudar Hay que promover Pero No es la panacea Del empleo Para los 500 mil Habitantes Que vivimos En la ciudad No es una alternativa No lo es Tampoco el turismo ¿Qué lo es? Lo es la industria Lo es la industria La pesca Pues cual pesca Es de litoral Y es muy poquito La agricultura Pues es San Quintín Aquí en la ciudad No tenemos Más alternativa Comercio y servicios No nos da Nos da la industria Y en esa área No hay un esfuerzo Claro De ninguno De los tres órdenes Del gobierno Apenas son Intentos De grupos organizados Del sector empresarial Que tratan De orientar Al gobierno Para decirle Métele a este sector Porque esto Es lo que De mediano Y largo plazo Nos garantiza Que la ciudad Superviva Que sobrevivamos Como economía Pero como dices Sin agua Sin agua Así es Bueno Pues ya nos vamos Víctor Comenzamos el octavo mes Agosto Calor Vendimias Mucha actividad Se esperan Se esperan 90 mil personas A lo largo O sea Es una buena Afluencia Los veintitantos días Sobre todo Los fines de semana Hay sábados Que se van a concentrar Hasta cuatro eventos Masivos Y conciertos Con buena afluencia O sea Va a haber movimiento Así que mucho cuidado Al circular Por aquella zona Siempre hay operativos Especiales Así que Pues ahí está Gracias Víctor Gracias a ti Gracias a María Luisa Y a Luis Rey Echua Aventura Nos vemos Audio Jumbo 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 Audio Jumbo